Hola que tal, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión quiero aclarar algunas dudas que han surgido de nuestros suscriptores referente a uno de nuestros videos de Paypal donde nos plantean si es posible realizar la actualización de algunos datos Para estos casos de cambio de dirección, teléfono, correo electrónico o incluso la actualización de datos personales como son nuestros nombres y apellidos Existe una solución y por eso surge este video Así que vamos a hacerlo Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador para ingresar a Paypal, a la página de Paypal El enlace es el siguiente, lo voy a dejar en la caja de descripción Yo tengo acá el acceso directo y me está pidiendo un código para iniciar sesión Este va a llegar a mi número de teléfono y yo voy a proceder a ingresarlo para poder iniciar sesión correctamente Aquí ingreso el código Acá ya nos encontramos en el panel de control de Paypal donde les voy a mostrar en qué sesión van a poder estar realizando la actualización de los datos que les mencioné anteriormente Para esto nos vamos a dirigir a esta rosca que ven aquí Este engranaje que es para configurar nuestros datos personales Se encuentra entre la palabra cerrar sesión Y esta campanita Entonces vamos a hacer un clic allí En este ícono Se nos va a abrir la siguiente información de nuestro perfil Aquí podemos ver lo que es nombres y apellidos Podemos cambiar el nombre La dirección La cual podemos editar O agregar una nueva También podemos agregar el pasaporte Actualizar a cuenta de empresa Actualizar la foto también Intentamos realizar el cambio de nombre Nos va a pedir lo siguiente Nos va a decir que tenemos que elegir El motivo para cambiar el nombre Uso de nombre legal después del matrimonio Inicia, divorcio, etc Actualización de su nombre Por ejemplo, uso de nombre completo en lugar de un apodo Y corrección menor de uno de dos caracteres Para el caso de la corrección de dos caracteres No va a haber ningún problema si nosotros lo seleccionamos Pero en el caso de las otras dos opciones Si vamos a estar necesitando documentos Para confirmar que realmente es usted Y para mantener la seguridad de la cuenta Imaginemos que hemos seleccionado la segunda opción Actualización de su nombre Por ejemplo, uso de nombre completo en lugar de un apodo Y luego le damos siguiente Acá vamos a poder realizar la modificación del nombre Nuevamente entonces ahora le voy a dar continuar No voy a hacer ninguna modificación Porque esto es con fines instructivos Yo podría bien por ejemplo agregar aquí tutorial Animedi Tutorial Para realizar el cambio Estos no son datos reales Pero ustedes si deben utilizar sus datos reales Entonces aquí vamos a darle continuar El botón continuar Y nos aparece la siguiente ventana Que nos invita a cargar una copia De su identificación emitida por el gobierno Su identificación debe estar actualizada Y mostrar su nuevo nombre legal y apellidos El rostro completo y su fecha de nacimiento Entonces para comprobar la identidad Vamos a hacer un clic aquí Y tendríamos que arrastrar o examinar Para poder cargar el archivo con esta información Una vez que lo arrastramos aquí Lo cargamos y procedemos a enviar estos datos a Paypal Luego de esto tendríamos que estar esperando El laxo de tiempo que nos dé Paypal Para poder realizar la actualización de esta información Pero en este caso como yo no pienso realizar Ninguna actualización de datos Esto es con fines instructivos Simplemente me voy hacia atrás Y no hago este procedimiento Y lo que si vamos a estar haciendo Sin ningún inconveniente Es la actualización de dirección Puedo editar la dirección que tengo actualmente O puedo agregar una Vamos a editar estos datos que tenemos acá Y aquí bueno simplemente voy a cambiar Esta información Clicando conjunto encenada Le voy a agregar conjunto E Y le voy a dar actualizar Para este caso no me va a pedir ninguna documentación Simplemente me va a estar llegando un correo electrónico Preguntándome si yo realicé la solicitud De la actualización de estos datos En la cual tienes que confirmar No va a haber ningún inconveniente De igual forma se pueden actualizar Su correo electrónico Y su número de teléfono Es importante mencionar Que siempre Paypal En cualquier actualización Que ustedes intenten realizar De sus datos Paypal va a preguntar Si usted está realizando La actualización de esta información O no Por eso es muy importante Que los datos que tengamos acá Sean los reales Para que podamos tener la mayor seguridad En el caso del número de teléfono Vamos a poder realizar el cambio Del número actual Y también vamos a poder agregar uno nuevo Hacemos clic en agregar uno nuevo Se me abre la siguiente ventana Donde voy a agregar el nuevo número de teléfono Selecciono la categoría Celular En mi caso voy a estar seleccionando celular Y luego voy a hacer clic En agregar nuevo número de teléfono Se me abre una nueva ventana En la que va a aparecer el siguiente mensaje Agregado nuevo número de teléfono Y podemos ver el número de teléfono Que teníamos anteriormente El cual podemos cambiar Y el nuevo número de teléfono Y el nuevo número de teléfono Que acabamos de agregar El que podemos establecer como principal Podemos editar O podemos eliminar Yo lo voy a establecer como principal Por eso voy a hacer clic En la primera opción Me aparece el siguiente mensaje Preguntando si deseo establecerlo como principal Y doy clic en confirmar Me aparece el siguiente mensaje Indicando que he actualizado El número de teléfono como principal Vamos a estar recibiendo Un correo electrónico Para confirmar Que hemos realizado la actualización De nuestro número de teléfono Y ahora procedemos A hacer clic en la X Para regresar al panel de control Y aquí vamos a poder visualizar El número que acabamos de establecer Como principal Y el que teníamos anteriormente Este número que tenemos anteriormente En estos tres puntitos Podemos convertirlo nuevamente Como principal Editarlo o eliminarlo Hasta acá el video tutorial del día de hoy Y de cómo podemos realizar la actualización De algunos de nuestros datos personales En la cuenta de Paypal Muchísimas gracias por mirar mis videos Y por haberme acompañado hasta este momento Te invito a tocar las tarjetas Que se muestran al final Donde podrás ver más tutoriales Esperando que alguno de ellos Te pueda ser de utilidad Y si este video ha sido de tu agrado No olvides Regalarme un me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que YouTube te informe Cada vez que subamos un nuevo video Esto es Animedy Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!